En el vídeo de hoy vamos a ver dos de las nueve presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del Megapack El Detective SV y que va a permitir a los peques reforzar pronombres, verbos, conjugación, descripción física, gustos, preguntas personales y oraciones. En este caso nos vamos a centrar en los verbos, la conjugación, formación de oraciones y pronombres. Para ello tenemos la primera presentación que os dejo el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles y también a otros packs relacionados como puede ser el cine de verbos, el detective SV y las cajas conjugadoras. La idea va a ser que los peques empiecen a familiarizarse con la conjugación y para ello vamos a tener distintos juegos y actividades, entre los que vais a encontrar los centros de conjugación. De este modo podéis usarlos como fichas para pegar en una libreta o incluso combinarlo con las bases y así poder tener los centros a mano. Los vais a tener tanto para el presente indicativo como para cualquier tiempo verbal en verbos terminados en verbos terminados en ar, er e ir y mixtos. Esta primera presentación se va a centrar en las tres conjugaciones por separado y ya en la siguiente presentación que vamos a ver nos centraremos en las tres conjugaciones pero mixtos, es decir, con los tres verbos al mismo tiempo. Como os comentaba, si optáis por la opción de usar los centros de mesa vais a tener distintas bases tanto para fotos, para hacer dibujos, como hoja de respuesta e incluso con tablas. En este caso nos vamos a centrar en la temática de saber qué hacemos con el sospechoso y por lo tanto vamos a tener distintos verbos como puede ser investigar, ver o distinguir. De hecho, se me había olvidado comentaros que en las fichas para conjugar también vais a tener otros verbos relacionados como pueden ser buscar, sorprender y descubrir al sospechoso. Dado que es una presentación larga os dejo el enlace a cada una de las diapositivas y apartados por si queréis ver alguno de ellos en concreto. Vamos a comenzar con las rutinas, pasaremos al sujeto, al verbo y ya después a la conjugación y formación de oraciones con sujeto y verbo. Vamos a encontrar la bienvenida. Voy a ponerlo en grande para que podáis verlo. Y a mí lo que me gusta es entregarle a los peques unas manos graciosas y de este modo los responsables o algún voluntario sale a clase y lee. También podéis llevar a cabo la rutina del responsable que consiste en escoger a dos peques que van a ser los encargados no solo de ayudaros a vosotros sino al resto de compañeros. En la descripción de esta diapositiva os dejo el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los materiales y actividades relacionadas con esta rutina. Y ahora ya pasaríamos a los saludos para empezar a romper el hielo. En este caso, si pinchamos, van a ir apareciendo cada una de las opciones para las caras. La idea es muy sencilla y consiste en clicar en el dado, un peque dice paro, y ahora se tornarían a preguntar y responder, bien sea en parejas o en pequeños grupos. Incluso lo podéis hacer a nivel de toda la clase, de modo que, por ejemplo, nosotros nos ayudamos de las mascotas de la clase y nos turnamos a preguntar con el nombre de los alumnos. Tipo, Sara, 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 ¿cómo estás? Sara, 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 ¿cómo estás? Vais a tener la misma opción, pero en este caso sin el soporte del vocabulario. Y ahora ya vamos a pasar al núcleo de este vídeo, que como podéis observar dice yo aprendo oraciones con sujeto y verbo. Lo que podéis hacer es una vez más pedir a varios voluntarios que salgan a la pizarra y vayan leyendo cada una de las partes. También la podéis utilizar para reflexionar qué es el sujeto y qué es el verbo. En este caso, como estamos centrándonos en la temática de los detectives, tenemos la pregunta que dice ¿quién busca al sospechoso? Entonces la forma ¿quién? responde a el sujeto. Y lo que podéis hacer es explicar a los peques en qué consiste, es decir, en la persona, animal o cosa que realiza la acción. Vais a tener distintos ejemplos para que vosotros vayáis leyendo y reflexionando sobre ellos. Yo ahora voy a ir rapidito, pero vosotros podéis dedicarle el tiempo que queráis. En este caso vamos a empezar a aprender los pronombres sujetos. Si pincháis, van a ir apareciendo cada uno de ellos. A mí lo que me gusta es que los peques vayan añadiendo gestos, porque de este modo nos va a dar lugar a juegos como estatuas musicales, tócalo o adivina. Como veis, tienen números. Podéis pedir a los peques que en pareja se turnen a decir un número y hacer el gesto y decir a nivel oral cada uno de los pronombres. Para que practiquéis, tenemos este juego muy sencillo, de modo que podéis decir un número de manera ordenada, desordenada, pares, sin pares, ascendente, descendente, como vosotros queráis. Y el peque tiene que pinchar en la forma escrita para que se mueva hacia la casilla correspondiente. Imaginaros que la vamos a hacer con operaciones matemáticas. Entonces haríamos 2 más 2, el peque tiene que decir es 4. Y en este caso sería ella. Si pinchamos, se mueve hacia la casilla. Y haríamos lo mismo hasta completar las 10 opciones. Si queréis seguir practicando, vamos a tener este juego muy sencillito con dados. Pinchamos en uno de ellos. El peque dice paro. Y ahora en parejas o en pequeños grupos, os turnáis a preguntar quién busca al sospechoso y un peque tiene que decir ellas. Lo podéis hacer a nivel oral, escrito, incluso con gestos. También se me ocurre que si queréis podéis combinar los dos dados a la vez y así los peques tienen que decir dos pronombres. Ahora que ya nos hemos familiarizado con la función del sujeto, vamos a pasar a el verbo. Para ello tenemos esta diapositiva que dice ¿Qué haces con el sospechoso? Yo busco al sospechoso. Por lo tanto, responde a la pregunta ¿Qué haces? El verbo indica la acción y puede estar en infinitivo, que sería el verbo sin conjugar, como podéis ver aquí, o conjugado, que es ponerlo en todas sus formas en función del tiempo, modo, número y personas. Y os dejo varios ejemplos. La idea es que vosotros lo vayáis leyendo con los peques y os paréis en cada uno de los apartados para ver cómo explicarlo, poner ejemplos y reflexionar sobre ello. Yo voy a ir rapidito simplemente para enseñároslo. Y de hecho, vamos a ver seis verbos que están relacionados con la temática de el detective y el sospechoso. En este caso, tenemos para la primera conjugación el verbo buscar e investigar. Para la segunda, el verbo ver y sorprender. Y para la última, descubrir y distinguir. Lo que podéis hacer es añadir gestos a cada uno de los verbos y así después llevar a cabo juegos como son de actuar y adivinar o estatuas musicales. Incluso podéis llevar a cabo un diálogo con la pregunta ¿Qué haces con el sospechoso? y el peque se turna a practicar con la primera persona del singular. Yo busco al sospechoso o yo investigo. Yo veo, sorprendo, descubro o distingo. Vais a tener este diálogo para que practiquéis con el dado. Pincharíamos, decimos paro y ahora el peque tiene que conjugar la primera persona del singular. Yo investigo al sospechoso y tú vais a tener esta idea de dado un poquito más complicada que como podéis ver aquí solo tiene el dibujo. Por lo tanto, los peques tienen que estar familiarizados con cada uno de los verbos. Ahora ya vamos a pasar a conjugar todas las personas, no solo la primera persona del singular. En este caso, si pinchamos va a aparecer la formación. Tenemos que quitar el infinitivo, añadir la terminación que se corresponda para cada persona y nos quedaría, en este caso, ella busca. Si los peques ya están familiarizados con la conjugación, podéis pedirles que completen el verbo buscar en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Si, por ejemplo, pincháis, van a ir apareciendo las formas para cada una de las personas. Si no están familiarizados con ellas, podéis ir analizándolas a medida que aparecen. Para ello, vamos a tener también un juego de emparejar el sujeto con la forma conjugada. Como veis, tenemos números del 1 al 6, por lo tanto, podéis decir cualquiera de ellos en el orden que vosotros queráis. Imaginaros que yo escojo el número 4. En este caso, sería nosotros y nosotras. Pincharíamos en los pronombres para que se muevan hacia la casilla y ahora buscaríamos la forma correspondiente, que en este caso es buscamos. Podéis hacer lo mismo hasta completar la tabla. Y ahora, para seguir practicando, vamos a tener distintos juegos con la idea de el sospechoso y la lupa. En este caso, tenemos el soporte de la tabla para que sea un poquito más fácil. El juego es muy sencillo. Pincharíamos en la lupa del sujeto, paramos y ahora el peque tiene que escribir el verbo conjugado en la lupa verde. Como veis, en este caso, para la forma ella se corresponde busca. Lo que podéis hacer es pedir a los peques que lo hagan en cualquiera de los materiales en formato papel e incluso pedir a uno que salga a la pizarra y lo escriba en el círculo verde. Vais a tener esta idea de juego con el dado un poquito más complicado porque ahora el pronombre solo tiene el dibujo, pero la idea es exactamente la misma. Muy similar, vamos a tener esta opción en la que ahora no tenemos la tabla pero ya tenemos las formas conjugadas, de manera que pincharíamos en cada una de ellas para que se mueva hacia la lupa verde. Vamos a hacer un ejemplo, decimos paro y en este caso nos sale ellos, la forma conjugada serían buscan. Si pincháis se va a mover hacia la casilla. En cualquier caso, si no queréis pinchar en las formas conjugadas podéis pedir al peque que salga a la pizarra y lo escriba una vez más en la lupa verde. Si queréis repetir el juego saldríamos del modo presentación y volveríamos a comenzarlo. Una vez más vais a encontrar la misma opción de dado un poquito más complicado porque sólo tiene el dibujo. Y ahora tendríamos la misma idea pero a la inversa. En este caso en lugar de escribir el verbo escribimos el sujeto. Pincharíamos en el dado paramos y tenemos la forma busca que en este caso sabemos que se corresponde con él o ella. Una vez más el peque lo puede hacer a nivel escrito o en cualquiera de los materiales incluidos en este pack o si no también pedís a uno que salga a la pizarra y lo escriba. Vamos a tener este juego sin el soporte de la tabla pero exactamente igual así que no voy a repetirlo y ahora ya pasaríamos al juego que combina los dos dados para llevar a cabo el juego de verdadero o falso. Pincharíamos en ambos vamos parando y ahora vemos la opción que sale el peque tendrá que decir si es correcta o no. En este caso dice yo buscan por lo tanto vemos que es incorrecta. Si por ejemplo tomáis como referente el sujeto la forma adecuada sería yo busco también podéis pedir a los peques que tomen como referente el verbo y entonces en este caso sería ellos o ellas buscan una vez más podéis hacerlo a nivel oral escrito e incluso pidiendo a un peque que salga a la pizarra y escriba el sujeto y el verbo que se corresponda. Vamos a salir del modo presentación porque vais a tener la misma idea pero ahora con el sujeto solo en dibujo por lo tanto es un poquito más complicado. Y ahora que ya hemos practicado a formar lo que serían las oraciones sv con sujeto verbo vamos a llevar a cabo la primera manualidad que en este caso sería el centro de mesa. Podéis practicar gustos con la pregunta ¿te gusta el centro de mesa? ¿me gusta el centro o no me gusta? El centro es muy versátil y lo podéis utilizar tanto como ficha individual para meter en una libreta en una carpeta o incluso con el centro. En este caso vamos a tener dos caras la cara A y ya después la cara interna para que imprimáis por los dos lados. En cualquier caso lo vais a encontrar en distintos formatos para que vosotros escojáis el modelo que más os guste tanto bien sea en color como en blanco y negro o para personalizar. Y ya después en la cara interna también encontraréis distintos modelos de tabla en este caso como estamos trabajando la primera conjugación es decir verbos que terminan en AR he puesto esta opción pero la vais a encontrar también para infinitivos en ER e IR además no sólo para el presente indicativo sino también para cualquier tiempo verbal. ahora ya si seguimos vamos a tener la misma dinámica pero vamos a pasar a infinitivos terminados en ER dado que la estructura es la misma no me voy a parar en ello simplemente comentaros que lo vais a tener también para la tercera conjugación o infinitivos terminados en IR en este caso como podéis observar lo vamos a hacer con el verbo distinguir y la única particularidad que tenéis que explicarle a los peques es la regla ortográfica en este caso al formar la primera persona del singular pero como podéis observar la estructura es la misma ahora lo que voy a enseñaros es la siguiente presentación que en este caso he combinado las tres terminaciones o los tres tipos de conjugación digamos que el inicio es el mismo así que no me voy a parar simplemente enseñaros que vais a encontrar la tabla de verbos que están todos juntos es decir buscar ver y distinguir una vez más encontraréis juegos para emparejar y completar la tabla también la variante que hemos visto con las lupas pero ahora como podéis observar combina los tres verbos si queréis hacemos un ejemplo entonces tendríamos que pinchar tanto en el sujeto como en el infinitivo para ver qué opción sale paro y paro en este caso vamos a tener la tabla con los ejemplos del verbo buscar ver y distinguir pero el dado contiene los seis verbos que vimos al inicio de la presentación anterior en este caso nos ha salido el sujeto tú y el verbo descubrir sabemos que el verbo descubrir se corresponde a la tercera conjugación como distinguir por lo tanto si acudimos a la tabla vemos que tú en este caso termina con es sería tú descubres entonces una vez más los peques pueden anotarlo en cualquiera de los materiales incluidos en este pack o podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo anote en la casilla verde de la lupa vais a tener esta misma idea de juego pero con el dado un poquito más complicado ya que contiene solo el dibujo al igual que vimos con las opciones individuales también vais a tener juegos para emparejar la forma conjugada la única diferencia que ahora ya tendríais para los tres tipos de verbos y una vez más la variante para escribir el sujeto como veis no me estoy parando en ello porque la dinámica es exactamente la misma aquí simplemente comentaros que he puesto esta tabla y ya tendríais pues las cuatro opciones tanto para el sujeto y verbo de manera que podéis escoger o combinar las que queráis vamos a hacer imaginaros pues el sujeto con las dos opciones es decir el dibujo y la palabra escrita y el verbo solo el dibujo entonces paro paro en peque tendría que conjugar yo en este caso sería investigo y una vez más lo podéis hacer a nivel oral o escrito la particularidad de esta segunda presentación es que incluye también una opción para crear oraciones con sujeto verbo y objeto de modo que podéis reflexionar sobre cada una de las partes con los peques dado que la idea es el sospechoso no vamos a variar lo que sería el objeto como veis de hecho no es un dado lo único que sería el dado sería el sujeto y el verbo pero digamos que de esta manera el peque tiene una estructura para cada una de las partes de la oración la dinámica es exactamente la misma pinchamos en el dado paramos paramos y ahora nos queda nosotros descubrir al sospechoso en este caso tendríamos que acudir a la tabla y vemos que nosotros o nosotras descubrimos al sospechoso y los peques lo pueden anotar además en las tablas que están incluidas en este pack que de hecho os voy a intentar enseñar un ejemplo que tenemos un poquito más adelante bueno esta sería una variante por si queréis que los peques salgan a la pizarra y vayan escribiendo cada una de las partes y la vais a tener con los dados que tienen el dibujo y la palabra escrita pero solo con el dibujo y aquí os dejo la misma idea pero ya sin los dados por si queréis que los peques hagan un dibujo o que escribáis en la lengua materna y estas son las tablas que os comentaba que van a estar incluidas en este pack y que podéis entregar a los peques para que escriban las oraciones una vez más vais a encontrar lo que serán los centros de mesa la única diferencia es que ahora la cara interna o cara B vais a encontrar distintos formatos con la tabla que hemos visto no solo para el presente indicativo sino para cualquier tiempo verbal en cualquier caso en la entrada del blog podéis ver cada uno de los modelos a mí por ejemplo me gusta mucho esta opción que incluye los tres verbos porque vais a encontrar otros juegos para seguir practicando uno de ellos es el tablero para conjugar que como veis tiene las seis opciones de verbos aquí os dejo una explicación para que vosotros la leáis y el tablero os va a servir para conjugar no solo en la primera persona del singular sino también en cualquier tiempo verbal todo ello depende del modelo que vosotros escojáis de hecho podéis escribir en las casillas la forma conjugada mirad aquí tengo uno que incluye el pronombre y el dibujo lo podéis utilizar bien sea para el presente indicativo o si no el tiempo que vosotros escojáis y aquí por ejemplo tengo uno que solo tiene el verbo y a mí me gusta para que los peques practiquen solo la primera persona del singular incluso otra opción sería que los peques lo utilicen solo para decir el verbo y ya después tendrías el modelo personalizable para que vosotros lo adaptéis a vuestras necesidades en cualquier caso en la entrada del blog también os dejo una explicación de cómo utilizarlo con las casillas para avanzar o para retroceder y para completar el juego tenéis los dados que vais a encontrar distintos formatos para que los peques vayan preparando a mí por ejemplo me gusta utilizar este porque podéis escribir el nombre de cada concursante en el centro de la lupa y también vais a tener las fichas para jugar no solo con los números sino también en la versión personalizable para seguir reforzando estos seis verbos también vais a tener las tarjetas que las podéis utilizar de distintas maneras combinándolas con el resto de materiales que hemos visto como pueden ser con las lupas con los maletines también con el juego de pasa la bola que todos ellos los vais a encontrar explicados en la entrada del blog y también con el pdf que incluye 25 ideas de juegos adaptables con tarjetas una vez más estas tarjetas las vais a encontrar en distintos formatos aquí como veis es una versión completa que tiene el dibujo y el verbo pero también vais a tener otros que sean para dibujar para escribir e incluso personalizables y ahora ya tendríamos la última diapositiva así que espero que os haya servido la presentación que vosotros escojáis las ideas y materiales que más os guste y que los combinéis en función de vuestras necesidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!